Muy bien, muy positivo. Yo creo que los resultados que se obtuvieron, tanto en canotaje como en esgrima, en las diferentes actividades que llevamos a cabo en el hockey sobrepaso, fueron muy positivas. Aumentó mucho la participación con respecto a otros años y yo creo que eso nos deja un saldo muy positivo para el desarrollo de los Juegos Deportivos Estatales. El esgrima, que también nos da muchísimo gusto comentar que hubo una participación mayor a lo del año pasado. El nivel que se mostró de los esgrimistas es muy bueno, muy bueno. Muchos de ellos ya con experiencia a nivel nacional, con grandes premios que se han ido obteniendo en diferentes abiertos en todo el país y pues con la esperanza de que estos tres deportes nos den medallas en los Juegos Nacionales 2020 ahorita en Nuevo León.